Con todo cariño, para todas las cuñaditas Te canta Ulises Infuente, el poderoso del norte Yo tengo una mi cuñada, que es un poco alocadita Y cuando nuestras hermanas, quiere darme su cosita Quiere darme su cosita Chiliquita, ya se acaban mi sombrero Y... ¿Me comprarás otro? ¿Estás gafo? ¡Que te cobre tu abuelita! Para ti mi chiliquita linda Con cariño te canta Ulises Infuente El poderoso del norte The The ¡Gracias!